Este es el segundo ceremonial del 21 de diciembre para la consagración del Nuevo Mundo. Queridos hermanos, ayudar al planeta Tierra es lo más importante. Y al ayudarlo a él, subiremos la vibración de sus células, que somos nosotros. Pero lo más rápido es ayudarnos a nosotros. Y así subiremos nuestra vibración y automáticamente se elevará la de la Tierra. En el año del 2012, se instauró en el mundo la energía de unificación. Todo el mundo se levantó y unificó para llevar a cabo el decreto. Un decreto que estaremos compartiendo aquí, en este mismo ceremonial. Bueno, desde ese año, se ha ido creando una ola de unificación. Y se nos anunció que en un ciclo posterior de 10 años, que es justo la fecha en que nos encontramos ahora, se nos darían instrucciones para llevar a cabo la segunda parte de ese trabajo. Y hemos recibido ya esas instrucciones y son las que estamos compartiendo aquí en Servicio Planetario. Para crear esta red de servidores planetarios. En este 2022, el llamado ha sugerido precisamente la creación de una red planetaria de servidores planetarios. Cargada con la energía de la unidad. Bajo la necesidad de trabajar con nuestro entorno. Con el de cada uno. Y trasladar todo el conocimiento y sabiduría adquiridos para que otros hagan lo mismo. Así que nuestra misión para este 2023 es crear una red planetaria de valores. Que protejan la próxima llegada de nuestros hermanos al planeta. La nueva raza raíz. Todos nosotros deberemos ser el vehículo de unificación. Dentro del caos y confusión en el que estamos entrando. Y seguiremos entrando. Solo la unidad y manifestar los valores universales podrá hacerlos reconocer su lugar en el universo. Un solo corazón y una sola conciencia será la llave para poder abrir la puerta del cielo. Y una vez lo encuentren, ese cielo bajará a la tierra. Así que mi querida familia álmica, somos los portadores y el nuevo grupo avatar que tiene el compromiso planetario de crear mentalmente para manifestarlo en la materia después. Esa nueva raza que está esperando y que todos llevamos dentro. Esa nueva raza raíz somos nosotros en el futuro. Con lo cual, lo que estamos preparando es el camino de nuestra evolución. Nuestros seres superiores están esperando que aquí en este plano, sus hologramas hagan el trabajo que ellos no pueden hacer por vibración. Entonces, tomamos acción, llevando a todos el llamado mundial para la unificación planetaria espiritual, creando el nuevo grupo avatar Servidores Planetarios. Y en esta segunda parte continúa el trabajo realizado en el año 2012, cuando se instauró por primera vez la energía de unificación, que en este año 2022 la estamos manifestando. Hermanos, bien sabemos que la situación mundial que presenta la humanidad de conflicto y confusión, así como la situación planetaria tratando de equilibrarse, la Tierra nos hace pensar en la urgencia que supone ponernos en marcha y de forma unida, aún en la adversidad. Por lo tanto, estamos creando ceremoniales de transición para el grupo avatar humanitario. Este es un trabajo cielo y tierra. El cielo trabajará a través del soporte que nosotros, los servidores planetarios, crearemos en la Tierra. Los valores humanos se fortalecerán a través de las cualidades celestiales con cada uno de estos ceremoniales. Y mucha atención, por favor, porque el trabajo se realizará tanto en estos ceremoniales, mes con mes, como en cada uno de los círculos de luz que estamos creando en todos los países para la unificación planetaria. En la nueva era de la quinta dimensión, la era del conocimiento, la era de la prosperidad. Bueno, todos los círculos de luz que se van activando en los países recibirán esta misma información muy anticipadamente. Junto con la oración de gratitud, quinta dimensión, el decreto, la invocación de esferas celestiales, el valor a desarrollar del mes, junto con su símbolo, la firma cósmica, que es uno que acabo de compartir ahorita aquí en el chat del grupo. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar ahí en comentarios, ahí acabo de agregar el símbolo que está en una frecuencia, en un color. Bueno, ese símbolo se va a trabajar durante todo este mes. Y al trabajar este símbolo, es ahí donde se da la unificación, porque solo basta un solo corazón y una sola intención. Y así nos estaremos unificando todos en una misma intención, corazón-mente, a través de la firma cósmica del símbolo del servicio planetario o servicio. Así que prepárense para dar inicio a los demás. Así que prepárense para dar inicio a este segundo ceremonial con una oración cuántica de gratitud. Una oración, hermanos, que no es desde la espiritualidad religiosa, sino desde la espiritualidad cósmica universal, que es la que corresponde a esta nueva vibración planetaria de quinta dimensión. Pero primero, tomemos un momento para interiorizar. Respiren profundamente. Cierren sus ojos. Y abran su alma. Ahora, sientan cómo la energía de amor ingresa por todos sus chakras, sus canales meridianos. Expandan su chakra corazón. Y liberen tensiones que ya no nos corresponden. Liberen ansiedad, energía vieja que ya no te sirve. Agradecemos a todas las leyes que nos han hecho conocer a través de tantos avatares y maestros, muchos de los cuales siguen enviando mensajes para recordarnos cuál es nuestra misión. Y con humildad y respeto recíproco, estamos llegando a concebir nuestro plan de unificación planetaria espiritual. Del mismo modo que todo el universo se ha unificado para ayudarnos, nosotros queremos unificarnos para trabajar en un mismo pulso galáctico con ellos. Te honro, Padre. Te honro y te saludo con todo el respeto que una hija, hijo, puede mostrar ante quien vela constantemente por ella, por él. Te damos las gracias por todos los permisos que has otorgado para que nos lleguen las señales necesarias con las que podamos seguir adelante en el plan que nosotros mismos co-creamos contigo. Desde mi ser crístico, saludo al ser crístico de todos mis hermanos unidos, aquí, en este acto, en este ceremonial, para llevar a cabo este proyecto de unificación planetaria, como tú nos has enseñado. Cada vez que un grupo de nosotros se reúne, un gran maestro o deba está presente entre nosotros. Esta vez, nuestro deseo no es humilde, Padre. Nos hemos reunido en todo el planeta, unificando nuestra motivación y fe en todo lo que viene de ti, con una muestra de poder para demostrar de forma multidimensional que ha merecido la pena todo lo que hemos trabajado para conseguir que nuestra conciencia despierte. Ya hemos despertado. Hemos entendido el mensaje de nuestra responsabilidad de la vida, que nos ha sido concedida, y ante la Madre, que no hemos tenido en cuenta hasta escuchar sus lamentos. En estos momentos tan cruciales para todo el universo, no nos conformamos con aceptar las consecuencias. En estos momentos estamos llenos de coraje y de gran fe en que todos unidos podemos conseguir devolverle la integridad a lo que nos fue concedido. Ya no importa si formamos parte de un experimento o si en civilizaciones antiguas no conseguimos materializar los propósitos marcados desde las más altas esferas. O si los miedos que vivimos en la autodestrucción nos siguen acompañando. Poco importa ya lo que pudimos hacer y no hicimos. Aquí y ahora, lo único que nos importa es aportar todo lo que poco a poco nos va descubriendo desde el otro lado del velo, después de integrarlo y comprenderlo desde nuestra limitada posición de tercera dimensión. Con un único objetivo, como miembros que hemos sido, somos y seguiremos siendo de la gran familia de luz, de la hermandad blanca a la que pertenecemos. Algo que hemos aprendido es mirar hacia adelante, porque haciéndolo solo encontramos motivos y objetivos para desear nuestra evolución y con ello colaborar con el plan cósmico. Padre, apoya nuestro valor que mezclado con nuestra ignorancia y limitación de tercera dimensión, avanzamos con la plena seguridad que solo un movimiento planetario global podrá conseguir nuestro salto evolutivo y con la certeza de que tú, Padre mío, estás guiando nuestros pasos. Aprueba nuestro entusiasmo. La lección ha sido aprendida y nunca, jamás, al menos los que somos conscientes de ello, volveremos a olvidarnos de que nuestro poder procede de nuestro hogar, el hogar al que queremos volver, con la seguridad de que habremos cumplido con el pacto creado antes de encarnar. Reconocemos la nostalgia del hogar porque al fin comprendemos a dónde pertenecemos. Queremos unirnos en un solo latido de corazón porque solo así podemos materializar ese amor que tantos y tantos avatares que tú has enviado nos han mostrado. Hemos comprendido que en ti está la abundancia en todos los aspectos, que nada falta cuando se te reconoce y utilizamos el poder del verbo a través tuyo. Agradecemos el regalo de la fuerza transmutadora de la llama violeta, la cual arde y arde y consume todo aquello que nosotros inconsciente y a veces muy conscientemente hemos generado no nos asusta movernos en medio de las fuerzas involutivas porque nada nos puede si estamos en la luz y la luz ya ganó. Damos las gracias a todos los maestros ascendidos que continuamente nos muestran los siete rayos que significan los siete aspectos de Dios con el único objetivo de guiarnos y mostrarnos el sendero fácil y adecuado para nuestra evolución individual y colectiva. Agradecemos también todos los elementales de nuestros cuerpos físicos por la atención y el cuidado que nos prestan al ser el templo físico que elegimos para que habitaras en él tratando en todo momento en que los síntomas del despertar nos lleguen de forma cómoda en la gran mayoría de los casos hasta que los reconocemos y trabajemos con ellos. Pedimos perdón por todos nuestros errores cometidos hacia los demás. También perdonamos a todo lo que nos ha dañado las acciones llevadas a cabo por otros hacia nosotros por toda la mezquindad que hemos mostrado y la ignorancia al no haber entendido los mensajes que continuamente nos has enviado desde las más altas esferas. Por no haber sido considerados con nuestra madre por olvidarnos todo lo que ella es lo ha entregado siempre para que nosotros podamos subsistir. No se ha mostrado nunca como una madre dolida. Al contrario, ha seguido regalándonos su vitalidad, su alegría, su colorido y su sustento. es ahora cuando ya está en peligro su estado vital que manda gritos de advertencia para que reaccionemos pues como madre que es lo único que le preocupa no es precisamente su desfallecimiento y situación física sino la de sus hijos. ¿Qué será de ellos sin mi protección? ¿De qué se alimentarán? ¿Cuánto tiempo podrán vivir desconectados del padre y de mí? Yo podría vivir sin ellos pero al contrario no podrían vivir sin mí. en nombre de los que quieren hablar y no pueden en nombre de los que no están aquí y deberían de estar para que nadie en toda la humanidad quede fuera de este segundo ceremonial que acudan aquí todos los maestros ascendidos que han permitido que el programa de unificación planetaria espiritual se materialice porque también ellos se merecen nuestro reconocimiento que en ningún lugar del planeta durante esta hora en la que estamos generando la vibración adecuada de amor universal exista la mínima oscuridad que todos los rincones donde la luz no llegue que todos los corazones donde la luz no alimente que todos los ojos donde la luz no se deje ver que aquí y ahora hágase la luz por eso con el poder del padre que me ha sido concedido y sabiendo lo orgulloso que siempre está cuando lo uso pienso siento y genero la energía necesaria y la materializo que no hay otro camino para encontrar la paz que el amor que no existe otro sendero para llegar a ti que el amor que no hay palabras que expresen la bondad más que el amor que cuando estamos cansados de los mismos pactos que hemos creado solo nos salva y nos levanta de su estado de ánimo el amor que cuando no encontremos solución para algún problema sea cual sea el resultado que obtengamos ha sido fruto del amor porque toda idea nace de la voluntad del padre y solo olvidando nuestra densidad humana llegaremos a fluir con su energía porque el único medio de trascender la imperfección por perfección es el amor mis queridos hermanos esto ha sido la oración cuántica espiritual cósmico universal y como lo mencioné no es una oración de espiritualidad religiosa es una oración de espiritualidad más elevada en una quinta dimensión ahora trabajaremos el decreto y así decreto ante la magna presencia que yo soy que toda energía mal calificada que hemos depositado en la tierra sea transmutada por la amada llama violeta toda la mala energía generada por nosotros con los miedos odios resentimientos iras ansias de poder sea transmutada por el fuego violeta y que minuto a minuto esa llama nos envuelva y nos devuelva la perfección en nuestros cuerpos inferiores en pleno poder y autoridad de la amada presencia yo soy anclada a través del grupo avatar servidores planetarios donde la voluntad de dios es siempre reconocida ruego a nuestros amados maestros ascendidos y demás huestes angelicales por favor sellad 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 todas las posiciones gubernamentales de todo el planeta de hoy y para siempre y que sólo aquellos que sean elegidos por nosotros ocupen los cargos designados para llevar a cabo el plan divino de gobierno perfecto así sea dicho está y hecho está ahora continuaremos este ceremonial con la siguiente invocación a las esferas celestiales invocamos en pleno poder y autoridad de la amada presencia yo soy anclada a través del plan de unificación planetaria donde la voluntad de dios es siempre reconocida rogamos a nuestros amados maestros ascendidos y demás huestes angelicales que la luz clara de nuestra estrella cósmica de unidad a través de nosotros los servidores planetarios y conservidores de la senda de la luz de todas las religiones de todas las razas de todos los gobiernos y culturas hasta que todos podamos experimentar la herencia común de unificación planetaria espiritual de vida y de luz de dios yo soy la resurrección y la vida de la unidad de la familia espiritual humana que así sea amado yo soy bueno mis queridos hermanos precisamente es así como vamos unificando todos en una misma intención mente corazón y ahora nos toca pasar a trabajar con el siguiente valor universal o virtud del 21 de diciembre pero primero es necesario que tengas o tengamos pleno conocimiento del valor que se desarrolló en noviembre para los que no pudieron estar presentes en el ceremonial de noviembre el valor del mes de noviembre fue el de la humildad que fue del 21 de noviembre hasta ayer precisamente la humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios así tan simple hermanos debemos tener muy claro que la humildad no es señal de debilidad de timidez ni de temor sino una indicación de que sabemos donde proviene nuestra verdadera fortaleza que puede ser humilde y a la vez ser audaz y valiente meditación 21 de diciembre de 2022 consagración del nuevo mundo valor a desarrollar el servicio a los demás estamos en el amanecer de la nueva raza del nuevo mundo y hasta qué punto estamos siendo conscientes de ello o tal vez estamos viviendo ese amanecer de esta nueva raza porque alguien nos lo ha dicho y creemos que somos conscientes porque tenemos el conocimiento de saber que eso existe si somos inteligentes no tenemos más que observar y analizar lo que ocurre en nuestro entorno para darnos cuenta que somos muy pocos los que estamos conscientes de los momentos tan críticos que estamos viviendo nos movemos entre la gente y nos damos cuenta que la mayoría de la población está ubicada en el momento en que todo volverá a ser igual que antes acaso lo de antes funcionaba acaso lo de antes iba a algún destino concreto a beneficiar a la humanidad o íbamos sin norte hacia una autodestrucción total nos estamos moviendo ahora mismo en un parámetro donde la población mundial está esperando a que una vacuna sea la que nos haga volver a la realidad la mayoría de la población mundial está en estos momentos preocupada por cómo podrá pasar las navidades y qué son las navidades qué significan acaso son las únicas fechas del año en que podemos reunirnos con los que llamamos los nuestros quiénes son los nuestros y por qué son las navidades como podremos estar cenando con los que llamamos nuestra familia cuando la otra familia está tal vez agonizando en los hospitales o en otros países donde la enfermedad y el hambre está haciendo estragos cómo podemos estar pensando la forma de saltarnos las medidas restrictivas cuando estamos perdiendo la visión del momento tan crucial en que la humanidad se está moviendo y debe despertar estamos creando un futuro estamos creando un mundo nuevo pero me temo que el cielo tiene razón a fin de cuentas y será otra vez lo mismo deberíamos estar reflexionando totalmente sobre lo que estamos viviendo y comprender hasta qué punto somos responsables de ello en la justa medida de lo que nos corresponde y lo que sucede fuera de nosotros creo que el momento merece una reflexión muy profunda hermanos no podremos cambiarlo pero si podemos poner la focalización y las creencias en que tal vez podemos hacerlo mejor si hermanos podemos hacerlo mejor no tengo ninguna duda podemos apartarnos de todo lo que no muestra coherencia y paz para seguir existiendo podemos poner un granito de arena en la consagración de un nuevo mundo que no existe regido por la ambición y por el materialismo un mundo que crea nuevos valores que nos ayudan a consagrar esa nueva raza que representamos y que hemos venido a materializar si por el contrario tan solo estamos esperando que nos saquen de ese bucle al que nos hemos sometido lamentándolo mucho nos volveremos a ver en las trincheras una vez más esperando siempre que algo o alguien nos saque de esto en lo que hemos entrado cerremos los ojos y tan solo por unos instantes imaginemos el mundo que nos gustaría tener el mundo al que nos gustaría pertenecer el mundo que nos gustaría que fuera el nuevo mundo y sobre todo como nos gustaría que fuera la nueva raza cerremos los ojos y lo vemos profundamente y vemos exactamente todos los detalles de ese nuevo mundo del que estamos creyendo lo tenemos que consagrar en nuestro corazón queridos hermanos y una vez que lo hayamos imaginado una vez haya hayamos sido capaces de pensar y de decidir cómo debería ser ese mundo una vez que hayamos podido imaginar que eso es lo que queremos para nuestra familia de la luz familia avatar y que hayamos la realidad porque esa es nuestra misión ese es nuestro deber podemos crear el grupo avatar donde nada es mentira y todo es verdad podemos crear esa nueva raza en la que todos soñamos pero lo primero que tendremos que hacer es recordar los valores que traemos desde el origen creemos ese nuevo grupo avatar donde nada es mentira y todo es posible eso es lo que somos salgamos de ahí por nuestro bien y el del planeta pero para eso necesitamos manifestar continuamente unos valores el primero la humildad la posibilidad de que tal vez no tengamos razón si somos capaces de aceptar debemos ser humildes en segundo el amor incondicional hay que aprender más en todos los estados de conciencia el amor no es solo entre un hombre y una mujer hay que aprender a amar todo desde nuestra respiración y agradecer constantemente agradezco 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 desde la humildad el amor que soy también tenemos que aprender de la compasión que nos está mostrando continuamente que nada es como parece y para eso tenemos que utilizar ese don que traemos que es el razonamiento que nos hace comprender quiénes somos y para qué estamos aquí y lo más importante que se espera de nosotros tengamos paciencia porque ya llevamos muchos muchos siglos tratando de entenderlo tengamos paciencia en este momento una vez más nos están dando la posibilidad desde la paz crear en la confianza y con moderación que el autodominio nos puede elevar a la felicidad eterna y para eso solo tendremos que manifestar el servicio a los demás porque ese servicio a los demás hará que la nueva raza se instaure y se consagre en un nuevo mundo hagámoslo hermanos tenemos la obligación de hacerlo ese mundo es nuestro futuro y nosotros somos su esperanza nunca lo olvidemos y bien hemos compartido en este segundo ceremonial del 21 de diciembre del año 2022 el valor universal del servicio a los demás estaremos trabajando este valor o virtud a partir de hoy 21 de diciembre hasta el 21 de enero del siguiente año y cómo lo podemos hacer queridos hermanos deja que toda esta información que hoy recibiste quede en tu ser deja poco a poco se vaya impregnando en cada una de tus células porque este mensaje está codificado es para ti porque estás aquí atendiendo al llamado de unificación planetaria espiritual no es que seas un elegido no es que seas una elegida es que nosotros hemos acordado estar aquí en este aquí y ahora para colaborar con este plan durante parte del día o del día de mañana procura recordar un poco de todo lo que hoy recibiste irás recordando cada vez más y más si te ayudas de la siguiente manera aquí compartimos el símbolo si no has tenido oportunidad de revisar aquí en los comentarios igual le voy a pedir a Gerardo si lo puedes reenviar querido hermano para que llegando para las personas que van llegando y por favor lo vean lo vuelvo a ver gracias hermanito gracias bueno hermanos aquí lo está compartiendo de nuevo Gerardo dénse la oportunidad de observarlo es un símbolo le llamamos pero es realmente una firma cósmica del servicio a los demás es una frecuencia hermano hermana observarlo por unos minutos observa su color su forma viajará hacia ti una frecuencia que llegará a través de la vista sigue observando hasta que puedas ir cerrando poco a poco tus ojos y puedas seguir observando con tus ojos cerrados pero no te preocupes por quererla recordar tal cual es puedes abrir tus ojos observarla de nuevo apreciarla disfrutarla sentirla vibrarla y cierras tus ojos nuevamente y así lo puedes hacer varias veces este será parte de nuestro trabajo pero no te presiones por querer alcanzarlo inmediatamente porque no debemos de generar ninguna tensión todo es amor 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 así que obsérvalo respira expande tu diafragma al respirar siente que esa energía que esa frecuencia no solamente ingresa por tus ojos sino que la estás respirando bueno ahora llévala hacia todo tu ser y vas creando una luz interior con esa frecuencia conecta con tu centro de poder del corazón lleva tu atención hacia ese lugar y ancla ahí esa firma cósmica respírala víbrala expándela a todo tu cuerpo sigue respirando profundamente y ahora expándela hacia afuera de ti hasta crear un campo electromagnético de luz radiante a la vez tu campo magnético de atracción vibrar en servicio planetario atraer relaciones en servicio planetario mejorar nuestra relación con los demás alrededor tuyo ese campo electromagnético y expándelo cada vez más y más expándete hacia los confines del universo es aquí donde estamos todos unificados en este momento a través de esa firma magnética cósmica universal no importa si algunos lo harán más tarde porque esto queda resonando en nosotros y este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento lo puedes hacer durante todo el mes y seguirá esa frecuencia se irá incrementando unificándose cada vez más personas a una misma frecuencia recordemos la importancia del servicio a los demás la información que hoy te hemos compartido quedará grabada aquí nuestro hermano Gerardo que él siempre se encarga de estar compartiéndonos las grabaciones de cada reunión así que él estará compartiendo inmediatamente esta grabación y quedará también en los mensajes fijados como un archivo así que puedes trabajarla en cualquier otro momento es todo un mes hermanos esta es nuestra misión si no has tenido oportunidad de trabajar el primer ceremonial buscan los mensajes fijados ahí está guardadito el primer ceremonial con el valor universal de la humildad puedes leerlo para que te concentres más en este que estamos iniciando en este mes porque cada uno de los valores te va a ir llevando a mayor información y vas a tener una mejor comprensión cuando lo hayas iniciado desde el primer ceremonial estamos hablando queridos hermanos que son diez ceremoniales diez uno por mes de esta manera estaremos trabajando el servicio a los demás en todos los países y cómo es esto queridos hermanos pues muy sencillo ya que este llamado de unificación o este llamado mundial para la unificación planetaria que hemos atendido y hemos sido responsables en asumir nuestro trabajo pues hemos hemos creado pues una o estamos creando una estructura donde ya somos aproximadamente 40 o más unificadores en diferentes países los unificadores son precisamente para colaborar en este en este proyecto divino que tiene mucho que ver con el programa mundial de prosperidad GESAR los unificadores somos como los puentes de luz para los proyectos humanitarios quien todavía carece de esa información debe de saber que tenemos desde hace ya bastantitos años casi desde el 2012 como siete grupos y páginas de divulgación GESARA si aún no sabemos qué es GESARA procuren informarse o buscar o contactar con Gerardo para que él les proporcione los diferentes canales de divulgación que tenemos que es GESARA hermanos ahí está nuestra misión hemos llegado aquí con esa misión de colaborar con el plan de prosperidad mundial pero hemos recibido instrucciones que nuestra hermana Liliana Trinidad nos ha colaborado tremendamente con esas instrucciones desde una canalización con nuestra amada Kwan Jin donde nos dijo cómo y de dónde y cómo empezar todo esto porque no sabíamos no sabíamos por dónde empezar y nos dijo hay que formar un grupo y una red planetaria de servidores planetarios bueno y lo hemos hecho y son los unificadores lo estamos haciendo y estamos cumpliendo un año de haberlo creado pero estamos asumiendo nuevas responsabilidades y en estas nuevas responsabilidades no solamente es para colaborar con estos proyectos humanitarios sino bueno mejor dicho aparte de colaborar nos dieron instrucciones de que para poder colaborar con el programa mundial de prosperidad primero tendríamos que lograr el amor o la hermandad nos mencionaron que el que gesara tiene espíritu y el espíritu de gesara es en primer lugar amor en segundo lugar hermandad y en tercer lugar prosperidad así que pusimos manos a la obra primero unificar para trascender primero el amor y la hermandad queridos hermanos hay hay miles hay miles y miles de grupos gesara en todo el mundo pero pocos han escuchado este mensaje y a nosotros nos han solicitado llevar este mensaje a todos los grupos porque la prosperidad está pero es importante que lo llevemos desde el amor porque es un plan divino bajo las leyes de la quinta dimensión queridos hermanos y es aquí donde les acabo de compartir precisamente esta oración cuántica estamos ya en un planeta tierra pasado a una vibración más elevada a una dimensión más elevada y ya no es una opción para los humanos sino es algo que se tiene que hacer si el planeta tierra se ha elevado los humanos o los seres que habitan el planeta también tendrán que hacerlo así que queridos hermanos pues ese es precisamente como estamos colaborando los unificadores y los círculos de luz bien todas las personas interesadas en crear círculos de luz o pertenecer a alguno de ellos lo puede hacer este es una convocatoria a que busques si en tu país tu región o en la zona donde tú vives hay algún círculo de luz como los que estamos creando porque hay muchos círculos pero en este caso los círculos de luz para la unificación planetaria o los círculos de luz que Sara pues solamente los estamos creando nosotros así que es importante preguntar al unificador de tu país si tenemos ya algún círculo creado y si no puedes también solicitarlo para ayudar o colaborar a crearlo habrá tantos círculos de luz en todos los países que esto lo acelerará mucho más rápido el proceso y se iluminará más rápido nuestro planeta aunque lo está haciendo solito pero recordemos que nosotros tenemos que hacer también nuestro trabajo interior debemos de interiorizar querida hermana Liliana quieres aquí aportarnos algo sobre la importancia de la meditación y cómo interiorizar y algunas herramientas que nos pueden ayudar para activar nuestros cuerpos de luz querida hermana por favor sí claro gracias hermana bueno nosotros a través de los círculos de luz tratamos de llevar la información no sólo de gesara sino de todo lo que te ayude a elevar la frecuencia vibratoria es importante que meditemos cada círculo de luz está conformado por varias personas en su región que dependen todos de los unificadores que somos Gerardo y yo en este caso de Argentina pero en los otros países también dependen de los unificadores entonces nuestra misión más importante es sostener la energía del plan divino para que esto con la más rápida prontitud pueda ya anunciarse a todo el planeta porque esto está ya muy cerca de nosotros se está trabajando desde hace muchísimos años pero ahora lo estamos palpitando muy cerca así que no debemos de caer en nuestra frecuencia vibratoria de tomar conciencia que somos seres de luz semillas estelares que estamos cumpliendo una misión de servicio planetario por eso estamos reunidos por eso nos encontramos por eso nos unificamos y no debemos perder el rumbo de para qué estamos porque como nos dijo la amada Kwan Shin para que este plan divino se cumpla el espíritu de Gesara que primero es amor segundo es hermandad y la hermandad tiene que ver con que todos los países y todos los pertenecientes a estos grupos de unificadores y círculos de luz y todos los hermanos nos unamos en esa hermandad que es por sobre todas las cosas amor para que luego sí nos llegue la prosperidad por eso es tan importante tomar conciencia que somos seres de luz semillas planetarias que estamos al servicio de este planeta y de esta humanidad que estamos transitando este camino a la quinta dimensión donde todo es luz donde todo es amor donde todo es hermandad y por cierto será todo prosperidad estamos a un pasito de lograrlo no debemos de caer en esta frecuencia que hoy nos unifica en esta frecuencia que estamos trabajando todos todos los unificadores todos ustedes porque sin ustedes y sin nosotros esto no se puede lograr tenemos que ser conscientes de ello y aprovechemos esta energía que está descendiendo a partir de hoy la energía crística que se abre este portal el 21 de diciembre hasta el 6 de enero inclusive desciende la energía crística aprovechémosla para crear y co-crear entre todos el mundo que queremos el mundo que merecemos llevar a esta amada Gaia al lugar que le corresponde a ser un planeta de luz de amor de paz de prosperidad de hermandad no perdamos de vista estos valores y trabajemos estos símbolos que estamos trayendo para todos en estas ceremoniales que la hermana Noemí y todos nosotros trabajamos mes por mes hasta lograr esa masa crítica que llevará al plan divino a manifestarse como está escrito que esta Navidad tengamos la conciencia de la unidad de la unificación la conciencia del servicio planetario la conciencia del amor incondicional y de la hermandad que reciban todos absolutamente todos las bendiciones que están llegando a través de este plan divino para el que estamos trabajando que así sea así es hecho está gracias gracias por la información que nos acabas de compartir bueno precisamente nuestra hermana Liliana es la encargada de formar y de orientar a estos círculos de luz quien necesita información la puede contactar a ella ella por lo general aquí agrega después de la reunión su contacto puede preguntar de qué se trata cómo puede integrarse necesitamos mucho mucho hacer estos círculos de luz y hermanos o sea un círculo de luz no es necesario que sean muchísima gente pueden ser tres cuatro cinco ya verán que se van uniendo cada vez más y más porque esto es para quien tiene que ser y bueno querido hermano Gerardo por favor me puedes nos puedes informar qué es lo que estás compartiendo aquí en el chat querido hermano por favor hola sí ahí propuse primero los datos de los unificadores después también puse los medios de divulgación GESARA los diferentes plataformas que hay y bueno eso es para poder estar informado un poquito de todo lo que estamos estás comentando vos y acompañándote en esa información para que esté la gente atenta y vaya entrando a esos lugares a esas plataformas para que se puedan informar muy bien mi hermano muchísimas gracias por tu servicio planetario como siempre con tanto amor gracias hermano ahora sí querida hermana Liliana si puedes ayudarnos a cerrar por favor este este círculo de luz amoroso adelante si mucho gusto vamos a cerrar los ojos y nuevamente nos vamos vamos a poner la atención en nuestro sagrado corazón donde habita la llama trina la partícula divina que todos tenemos de Dios y desde allí vamos a agradecer profundamente todo todo lo recibido todo lo plasmado en nuestro cuerpo causal que nos irá impregnando paulatinamente en nuestra conciencia superior vamos a agradecer a todos los seres de luz que permanentemente nos acompañan en cada reunión que nos sostienen y nos protegen les agradecemos a la magna presencia que cada uno de ustedes son y pedimos a nuestra fuente que todo lo es y a todos los seres de luz que nos acompañan que cierren la energía de esta reunión pero que sigan sosteniendo la protección divina de las llamas sagradas en nuestros círculos de luz de protección así es hecho está la energía se cerró gracias hermanos bendiciones para todos y que tengan una muy bendecida y feliz navidad muchísimas gracias querida hermana por tu servicio planetario tan amoroso así que hermanos muchísimas gracias por estar aquí gracias por saber ser gracias por saber estar y gracias por saber hacer y que es lo que estamos haciendo estamos creando el nuevo mundo iluminado pero primero iluminamos nuestro interior muchísimas gracias queridos hermanos por estar aquí con nosotros colaborando porque cada uno de ustedes cada almita que se unió ha logrado que este ceremonial se haga muy iluminado y se irá iluminando cada vez más junto con los círculos de luz y así iluminar todo el planeta bendiciones para todos y muchísimas gracias querido hermano Gerardo querida hermana Liliana y los demás hermanitos abran sus micrófonos y vamos a enviar la buena vibra adelante hermanos buenas noches hola acá les habla Sheila desde alemania la verdad el segundo ceremonial ha estado muy lindo el primero lastimamente no pude estar porque aquí son las dos de la mañana y cuarto y es tiempo ahora para escuchar el segundo ceremonial y la verdad el primero me encantó saber que lo tienen ahí guardado lo voy a escuchar ahora y bueno yo acá en Alemania soy unificadora y la verdad entrar a su grupo ha sido una gran bendición para mí porque también les mando muchos abrazos muchos besos mucha luz mucha energía y pues prepararse todos porque estamos yendo a la quinta dimensión a un lugar estamos entrando a un tiempo tan hermoso tan precioso y estamos sanando tanto nuestros corazones como también estamos ayudando a sanar a muchísima a muchísima gente y bueno muchísimas gracias por todo por esas hermosas palabras por todo lo que les nace de su corazón la verdad es que a mí me llega hasta lo más profundo de mi alma y doy gracias a Dios de tenerlos a todos ustedes como hermanos a nivel planetario gracias hasta luego hermanos hermanas les saluda Lizardo Correa de Ecuador para mí es muy satisfactorio se siente la energía esta energía que nos unifica esta energía que desde los altos nos protege y que desde nuestro corazón expandimos también hacia los demás hermanos del planeta y a todos quienes necesitan para podernos para poder despertar más a la humanidad es lo que todos necesitamos y que la energía y el saludo de todos nosotros llegue a todos los demás hermanos del planeta y que tengan unas felices navidades todos saludos a todos hermanos y muchas bendiciones buenas noches soy evadio vergara de acá de venezuela y bueno se puede decir que soy muy pero muy nuevo en en este caminar estoy muy pero muy agradecido de la hermana noemí estoy muy agradecido del hermano richard estoy amanecer estoy muy agradecido con todo el equipo de este grupo lamentablemente no alcancé entrar al comienzo me imagino de que tiene el mismo efecto si yo continúo practicando a partir de más tarde o cuando coloquen ya la grabación gracias hermanos les amo les bendigo y mi cristo saluda y bendice suscritos amén namasté amados hermanitos y hermanitas gracias de acá de la hermosa y bendita argentina desde catamarca con todo el amor para servir gracias hermanita nueve mil gracias hermanito gerardo gracias hermanita liriana gracias por tanto amor bendigo bendigo el bien que contiene con humildad respeto y en verdad con la transparencia del divino ser para servir que este símbolo divino majestuoso que está en nosotros se expanda a todo este divino ser que ahí hacia la bendita tierra amada Gaia como diosas y dioses que somos co-creadores de un mundo mejor lleno de amor de verdad de humildad de hermandad de prosperidad y tocar los corazones de los armados y benditos hermanos para que esta ley cesariana llegue a todo el mundo sonriendo alegre con el trinar de los pajaritos y de la amada y bendita naturaleza que seamos uno en hermandad en alegría en bendiciones en salud perfecta y en prosperidad gracias por estar gracias por servir gracias reverencia a su bendito ser buenas noches hermanos mi nombre es decir desde acá les envío un enorme abrazo de luz super agradecida con la fuente por permitirme encontrarme con mis hermanos cósmicos ha llegado ha llegado la hora hermanos gracias por este amor inmenso que tanto necesita nuestro planeta y que lo estamos logrando gracias noemí gracias gerardo gracias liliana gracias a todos los presentes estoy vibrando desde mi corazón late profundamente un super abrazo los amo mucho gracias buenas noches hermanos les hablo acá desde cartagena colombia infinita estoy infinitamente agradecido por estar en este grupo que nuestro amor y nuestra vibración se expandan para que se unifique este mundo y se den los resultados gracias a todos infinitas gracias gracias buenas noches aquí Montellez desde la ciudad de México feliz les envío todo mi amor todo mi agradecimiento a estos benditos unificadores y que cumplamos toda nuestra misión de amar nuestra madre gaya y de amarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos que Dios los bendiga infinitas gracias a todos feliz vida a todos soy selene primero estoy acá en guasabes sinaloa me siento muy agradecida muy feliz de estar en contacto con ustedes pues muy agradecida Dios bendiga yo estoy aquí aprendiendo igual que todos queremos crecer creemos evolucionar muchas gracias buenas noches perdón que interrumpa soy Mónica de Ecuador y hoy les doy gracias por por hacer estas conferencias que a uno le llegan al alma la elevan más y a todos les deseo unas felices navidades tengan paz armonía y sobre todo mucha esperanza que Dios está con nosotros buenas noches a todos buenas noches soy Gaby Valenzuela de Jalisco México les mando a todos a todos ustedes hermanos un abrazo de luz con todo todo mi amor y con todo mi servicio planetario amor hermandad prosperidad son las palabras que tienen que tienen que vibrar siempre en nuestra chacra corazón les deseo a todos y cada uno de ustedes una feliz navidad y que nunca pierdan la fe y la esperanza que la luz ya ganó gracias 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 hermanita noemí por este segundo ceremonial gracias hermanita Liliana gracias hermanito Gerardo por su servicio planetario los amo buenas noches hola hermanitos todos vibrando en este amor que ha sido provocado por estas tan acertadas y atinadas palabras de nuestra querida hermana mayor noemí gracias hoy quiero dar un saludo muy especial a esa señora que nos ha acogido tanto tiempo por tantas y tantas décadas y centurias inclusive nuestra queridísima madre gaya madre gaya gracias por acogernos por darnos todo por seguirnos provocando toda esa fuerza que tú tienes y que como madre nos das el ejemplo de vida con ese verde en los árboles con ese blanco de la nieve con ese amarillo del sol con todo tu colorido nos das todos y cada uno de los días y las noches la muestra de que ese amor incondicional profundo y real está en nosotros porque somos parte de ti gracias madre gaya gracias madre juan y maestro san germán que son los principales avatares que nos están ayudando a todos y cada uno de nosotros a seguir con esa fuerza con esa fe inquebrantable que basta sentir ese corazón para que nos demuestre que somos parte de adelante compañeros a vivir y a disfrutar esta navidad con lo que sea con lo que tengamos y con quien estemos porque estamos finalmente cobijados por nuestra madre gaya así que adelante con esa fuerza y que nuestros actos en servicio planetario a partir de hoy sean más claros demos esa muestra de solidaridad y hermandad llena de amor a todos los hermanos que podamos porque ese servicio nos está esperando así que gracias a todos por estar noemí hermosa hermanita silvio gracias por siempre estar también hermanita por darnos nuestra bendición todos los días gracias a todos cada uno de ustedes con amor desde querétaro méxico los nos amo gracias gracias chau 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 chau